Bueno, demasiado, porque tenemos que estarla comprando. El tobito ese que compramos ya subió a 30 bolos. Imagínate, para comprar tres o cuatro tobitos tenemos que tener efectivo. Si no, hay que darle un paquete de arroz, un paquete de harina pan o pasta, cualquier cosa para que nos traigan el agua. O sea, trueque. Sí, así nos cambian ahora el agua. Pero bueno, tenemos que... Yo tengo ya desde diciembre que no prendo la lavadora. No sé si está buena o mala, porque es automática y no tengo nada de agua.